Como se sabe amigos televidentes, el puente de Buen Retiro ha dado mucho que hablar, ha impedido el paso de la producción de los vecinos allí, en esa importante zona de nuestro departamento, donde hay productores, hay gente también muy humilde que necesita, por supuesto, trasladarse a Tranqueras y desde hace unas cuantas semanas tiene ese problema del puente que la creciente devastó y hay mucha gente que se ha interesado por el tema no solo de las jerarquías municipales, la Junta Local de Tranqueras, sino que también un club de servicio de nuestro medio se interesó y entre todos, con la ayuda del Ejército, todo se va solucionando. Pero para contarnos al respecto, tenemos al secretario de la Junta, Milton Gómez, ¿quién nos va a poner al tanto de cómo se han venido haciendo las gestiones y a qué altura están entonces en este momento? Bueno, en primer lugar, mi saludo a los amables televidentes, efectivamente, desde el día 22 de diciembre, por las intensas lluvias, posteriormente los días 27, 1 y 6 de enero, que indudablemente ha preocupado sobremanera a las autoridades del municipio y a toda la población, porque fueron inundaciones muy fuertes, comentario de gente experiente que quizá con más potencia que se suscitaron en el año 59, que indudablemente destrozó prácticamente un promedio de 90 cuadras de la ciudad de Tranqueras y destrozó la caminería rural y, como usted muy bien lo manifestaba, derrumbó las cabeceras del puente de Buen Retiro, que está ubicado sobre el arroyo Lunarejo y una zona decididamente importante, ya que ese puente, esa ruta, nos une dos departamentos, Tacuarembó con Rivera, y la situación del puente preocupó a todos nosotros e indudablemente perjudicó fundamentalmente a los productores que en su gran mayoría tuvieron serios problemas con lo referente a la producción de la sandía. Indudablemente que desde el primer instante comunicamos al señor Intendente de la situación, a la superioridad, él, el señor Secretario General, el señor Director de Obras, en más de una oportunidad estuvieron constituidos en el lugar, pero hay varias cosas que usted sabe que la Intendencia Municipal está afrontando momentos económicos muy importantes y es una obra que indudablemente necesita del apoyo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Esos contratos el señor Intendente los realizó y últimamente como estaba enlentecido el asunto y la preocupación crecía de todos los vecinos y crecía de todos nosotros, porque todos de una forma u otra queremos buscar las soluciones, debo destacar con beneplácito y con alegría el total apoyo que nos brindó el Club de Leones, Club de Leones que fue un mojón muy importante para la culminación feliz de todas las gestiones, Club de Leones que estuvo desde el primer instante a la orden y que ofreció todo tipo de ayudas que estuviesen al alcance de ellos y para hacerle un resumen de la situación debemos decir que el municipio, a través del señor Intendente Municipal, pidió ayuda a las Fuerzas Armadas, elevó una nota con los planos respectivos de la real situación del buen retiro, más el empuje que nos dio el Club de Leones, los integrantes del Club de Leones que estuvieron reunidos a nivel local con nosotros y posteriormente realizaron un viaje y se constataron con el señor Coronel de la Brigada de Caballería número 1 de Rivera, el señor Giorelo, agigantó todas las tratativas que venía llevando a cabo la municipalidad y debo decir con mucha alegría que el domingo próximo pasado nos constituimos en el lugar la casi totalidad de los integrantes del Club de Leones de Tranqueras, encabezado por el señor presidente Pablo Tarabal, estuvo presente en el puente Buen Retiro el señor Giorelo que es el coronel como te decía de la Brigada de Caballería número 1, estuvo presente un representante del batallón de ingenieros de la ciudad de Paso de los Toros, quien les habla y estuvo presente el ingeniero Francisco Iriendo Telechea que es asesor del señor Intendente y en esa instancia lo estaba representando. Inspeccionado el lugar, realizados los análisis correspondientes, las personas técnicas que estuvieron en Buen Retiro resolvieron que a la brevedad posible el Ejército Nacional va a colocar en ese lugar un puente Braille que permitirá el normal tránsito de vehículos liviano, que permitirá un tránsito hasta de vehículos de 10 toneladas y mientras el señor Intendente Municipal sigue haciendo las gestiones ante las autoridades del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para que a la brevedad posible se empiecen las obras de reacondicionamiento del puente allí existente. Actitud que saludamos la del Club de Leones, saludamos a la prensa que siempre estuvo a nuestro lado y saludamos a todos los vecinos que de una forma u otra llegaron hasta la Junta Local y se apersonaron al señor Intendente o al señor Secretario General o a la Dirección de Obras para buscar una solución. Lo que sí quiero aclarar es que nuestra voluntad siempre fue inquebrantable de buscar las soluciones, pero usted sabe que situaciones tétricas como la que se vivió muchas veces no pasan por nuestra buena voluntad para buscar las soluciones, sino que dependemos de otros y otros dependen de terceros que, como te decía, son gestiones que se deben hacer a nivel nacional y todo tiene el carril correspondiente para llegar a un buen fin. Las aguas también provocaron serios daños en las calles de Tranqueras, en Desagües, en Cunetas. ¿Cómo va a ser la Junta Local, apoyado por la Intendencia seguramente, para ir solucionando esta situación que se ha generado en la planta urbana también de nuestra ciudad con los recursos que tiene la Junta, que son bastante escasos, ¿verdad, Mito? Bueno, actualmente nosotros tenemos como disponibilidad vial un camión, tenemos una pala CVT y por razones mecánicas no tenemos a nuestra disposición de trabajo un camión recolector. Usted sabe que las inundaciones perjudicaron, como le decía, en primera instancia totalmente la vía de Tranqueras, que nos destrozaron más de 90 cuadros y yo quiero que los amables televidentes tengan un poco de comprensión y de sensibilidad, que a veces no se enojen con la Junta o con quien les hable, que las situaciones de trabajo no son fáciles. Nosotros, para que el televidente tenga una idea, nosotros para traer una carga de canto rodado o de balasto, nosotros tenemos que hacer un promedio de 26 kilómetros. El tiempo no ha ayudado, el trabajo es arduo, es grande, y hemos contado días pasados con una colaboración de la Dirección de Obras que nos envió dos camiones, una moto neveladora, un bulldozer y una pala cargadora, pero por las intensas lluvias, por la situación de humedad de los caminos, nosotros como primera instancia y como primera solución nos detenimos, nos detuvimos, mejor hubiera dicho, enfocamos las baterías para ir acondicionando dentro de las posibilidades de la caminería rural que permitiese que los productores de sandía, de lanas, pudieran sacar sus producciones. A tales efectos, la Intendencia hizo un trabajo muy extenso en La Palma, con maquinado de recargo. Desde La Palma fuimos hasta el puente Paloapique, en una extensión de 8 kilómetros de maquinado de recargo. Estuvimos trabajando en el camino de Boquerón, fundamentalmente en las inmediaciones de la Escuela 106 de ese lugar. Estuvimos recargando el camino viejo de Buenunión que nace a la altura del centro docente de ese lugar. Para que los amables televidentes tengan una idea, nosotros para depositar en ese camino 15 cargas de cantos rodados, tuvimos que hacer un promedio de 60 kilómetros por carga de camión porque tuvimos que llevar los materiales desde La Palma hasta Buenunión. La situación es difícil, la situación es tétrica, lo que precisamos es un poco de tolerancia y un poco de comprensión. Las crecientes fueron tan grandes, tan imponentes, que para que el televidente tenga idea, nos destrozó totalmente los caudales del arroyo Rubio Chico y el arroyo Lunarejo. Eso nos llevó a tener que hacer la gestión ante el director de obra, conseguir un bulldozer y trabajar cuatro días en los lugares mencionados para habilitar el cauce de los arroyos y para permitir el pasaje normal de los vehículos, de carros y de un montón de cosas. En Tranqueras, nosotros hemos empezado días pasados con maquinados en la calle, las lluvias de las últimas horas no nos permitieron seguir trabajando. En el correr de la tarde vamos a estar trabajando en varias arterias, con maquinados, con los materiales que tenemos disponibles en predios de AFE, que no son muchos, pero paulatinamente, lentamente, con pocos recursos, sacando fuerza de flaqueza, vamos a ir lentamente a buscar encontrar la ruta que nos dé soluciones a la gente, que se normalice el tránsito vehicular de las distintas arterias de Tranqueras y que vuelva a la situación que vivimos en el año 95, en el año 96, cuando esta administración le guste, a quien le guste, pero debemos decir que se hicieron cambios totales y profundos en Tranqueras, pero hoy por hoy las situaciones climatológicas, todas las inundaciones nos han destrozado en una buena medida, pero lo que sí nos han quitado es las ganas de seguir trabajando en beneficio de todos. Hay un compromiso que se asumió con anterioridad a todo este problema de las lluvias, que es a nivel deportivo, la Liga de Fútbol está enfrentando el tornado del litoral y la Junta apoya con las mejoras en el estadio. Lamentablemente, el fin de semana pasado, la caída de la tribuna agravó una situación que ya se venía dando con la caída del muro y con los trabajos que se estaban haciendo para la iluminación artificial. ¿Cómo está trabajando la Junta respecto de todas estas mejoras, en este caso, del estadio, incluyendo la tribuna? Nosotros seguimos trabajando como desde el principio, porque como es de público conocimiento, esta administración ha dado el total respaldo, no solo a las fuerzas vivas de Tranquera, a los clubes de servicios, sociales, deportivos, sino que nosotros hemos apoyado enteramente a los integrantes de la Liga de Fútbol de Tranquera. Ante esta situación inesperada del derrumbe de la tribuna de la zona sur del estadio Clio de Silo de Wittencourt, una situación que nos preocupó muchísimo, fue una desgracia con suerte, producto de la humedad del terreno que desencandidó un mal que pudo, como te decía anteriormente, ser una tragedia y que hoy pudiésemos estar lamentando vidas humanas. Nosotros, contando con la buena disponibilidad del señor Intendente Municipal, hicimos los contactos para conseguir los materiales para poder trabajar. Quiero valorar inmensamente la actitud que tuvieron seis funcionarios de la Dirección de Obras de Rivera que vinieron a trabajar gratuitamente. Quiero valorar inmensamente la gestión del ingeniero Francisco Iriondo, asesor actual del señor Intendente Municipal, que vino a controlar la obra, a ordenar la obra, agradecer el apoyo que tuvimos del director actual de arquitectura del municipio, el señor Adán García. Y a efectos de resumen, le debo decir que con los funcionarios de Rivera mencionados, con la casi totalidad de la cuadrilla de los funcionarios de la Junta Local de Tranqueras, el sábado estuvimos trabajando intensamente, el domingo en horas de la mañana estuvimos trabajando en el estadio, y los trabajos que se realizaron fueron confinados en las tribunas con contrafuerte de hormigón, se cimentaron los soportes, y se hicieron ensayos que permiten decir con tranquilidad que hay estabilidad en las tribunas, y que lo que hemos acondicionado no solamente fue la tribuna derrumbada, que faltan detalles para habilitarla totalmente, que pensamos que si el tiempo nos ayuda en el día de mañana estaríamos terminando, sino que nosotros también reforzamos con el trabajo que le decía con contrafuerte de hormigón, la tribuna que quedó en pie y que no tuvo problema. En ese aspecto le debo destacar que no es fácil soportar tantas desgracias en conjunto, tantas dificultades, y a veces sin contar con un apoyo que debería ser más fuerte, total, de la gente que de una forma u otra está en el deporte. La Intendencia hizo ese sacrificio, los funcionarios hicieron ese sacrificio, pero nosotros pensamos que debemos estar todos juntos para ir definitivamente paliando todas las situaciones, y no sectorizar las obligaciones, porque las obligaciones que tenemos en el momento son muchas, y si no contamos con una entrega total de la gente que está en el campo de juego, es muy difícil que el municipio pueda hacer todas las cosas. Es muy difícil que el municipio solo pueda hacer todas las cosas. Milton, además de todo este panorama donde la Junta ha encarado con fuerza propia todas estas tareas que son de su naturaleza, también colabora con entidades privadas, como es el caso de Rotary en la fiesta de la sandía, donde se le prestó ayuda como todos los años, y también está colaborando con Colpin y Copainor para los cursos que se van a hacer de carpintería, ¿verdad? Sí, los cursos que se van a realizar son un convenio entre la Intendencia Municipal, Copainor y Colpin Sociedad Anónima, que está siendo orientado a través de la Oficina de la Mujer de Rivera, la Junta Local está trabajando en acondicionamiento del salón que Copainor nos da para hacer el curso, estamos haciendo trabajos varios, acondicionamiento de un baño, y pensamos que dentro de pocos días habría novedades, pero eso sobre el día de comienzo del curso yo no le puedo detallar fecha, porque ya le digo, es una obra que fue encarada a nivel de la Intendencia Municipal, y lo que la Junta Local de Tranquera está haciendo es prestar toda la colaboración posible, y la colaboración posible, como te decía anteriormente, significa acondicionar el local y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Respecto a la fiesta de la Sandía, sabemos que toda la población apreció que se realizó en un local distinto, que en su momento incluso fue cuestionado, que es la pista de patinaje, y realmente valió la pena realizarla allí, ¿verdad, Milton? Muchos lugares fueron cuestionados, y usted sabe que cuando se trabaja hay dos para probar y 15 para criticar. La pista de patinaje que está enclavada en preos de AFE, en su momento fue un asunto que se polemizó muchísimo. Es un lugar que ustedes que son de Tranquera saben, los televidentes saben, que era un bañado, que el municipio hizo un esfuerzo inmenso a través de la Dirección de Obras para limpiar ese bañado, para rellenarlo. Fue colocada una pista de patinaje, que es la primera del departamento, fueron construidas calles internas que le dan otra vista, otro panorama a la ciudad. Es un lugar que está iluminado. Yo pienso que del bañado a un paseo público muy bien encaminado hay una diferencia muy grande. Y la historia, el juez severísimo que tienen todos los hombres siempre es el tiempo, indicó que este evento, que es valorado no solo en el departamento, sino a nivel nacional e internacional, como es la fiesta de la sandía y la forestación, pudo ser una realidad por la existencia de este paseo público y Tranqueras fue valorada en su dimensión y el departamento y todas las personas que llegaron al lugar pudieron vivir un evento que contó no solo con el apoyo modesto de la Intendencia Municipal de Rivera, sino que como es de público conocimiento, contó con el aval y el apoyo de varias instituciones a nivel internacional, un evento que debe ser uno de los más importantes que se realiza a nivel del departamento, y que gracias a aquello que antes provocó tantas críticas y tantos enfrentamientos, hoy, gracias a ese acondicionamiento que el municipio hizo, estamos mostrando un paseo público y estamos mostrando un lugar que sirve de escenario y que se destacó porque la mayoría de la gente que estuvo en el lugar quedó sinceramente enamorado de la situación y del lugar y del evento que pudieron vivir. Gracias Milton, muy amable como siempre. Como siempre estoy a la orden y ya que usted me tocó el asunto de la pista de patinaje que sirvió de enfrentamiento, las situaciones siempre son muy claras, yo considero que meses atrás también un enfrentamiento muy grande con el municipio por la cantera de la bajada de pena, que mucha gente salió a defender y quizá en parte con razón, pero cuando se hizo el acondicionamiento total de calles de tranquera nosotros no teníamos de dónde extraer materiales y el único lugar que se pudo conseguir en aquella instancia fue la cantera de la bajada de pena que también provocó enfrentamiento, crítica de distintas índoles, pero también gracias a esa cantera a raíz de las inmensas inundaciones que hubo en la zona y que como te decía anteriormente quedó destrozado el arroyo Ruyo Chico y el arroyo Lunarejo, la Intendencia pudo extraer materiales para condicionar el camino de La Palma, de Bola de Oro, de Boquerón y de otros puntos gracias al material de la cantera de la bajada de pena. Si no hubiese la existencia de esa cantera, los productores de sandía de La Palma, como el caso del señor Roldán Pereira, como el caso del señor Albornoz, de ninguna manera podrían haber sacado la producción que estuvo al alcance. Siempre a la orden.